Está ahí, Rodrigo. Ahí está Matías. Sí, mija. Mira, hasta aquí no puedo revivirlo para que me perdones por lo que hice, pero... por lo menos tienes un lugar donde visitarlo. Ay, hermano. Perdóname, no te pude salvar. Pero te amo, te amo, te amo con todo mi corazón. Yo soy la única de la familia que viene indocumentada a este país. ¡Cállate, Ramona! No, no la escuches. A mí jamás me dieron el lugar de familia porque yo les comenté... ¡No sigas porque lo vas a lamentar! A mí me querían tener de sirvienta y así me tuvieron todo el tiempo. De sirvienta. Te dije que te calles. Estás injuriando a mi familia. ¡Te dimos una vida! ¡Te dimos una maldita vida! ¡Maldita! ¡Eres una maldita! Díganle a su jefe que se olvidé de su hijo y de mí, que nunca nos va a volver a ver. ¡Lessy, ¿qué haces? ¡Ya no, quieta! ¡No te voy! ¡No te quites! ¡Váltame, me tengo que... ¡Ya, por favor! ¿No puedes parar con todo esto? ¿No te cansas de hacerme daño? A ver, ¿por qué no se calman los dos? Y me dicen de una vez qué está pasando. Digo, ya estoy bastante grandecita para saber... Sí, claro. Por eso mereces saber la verdad. ¡Jacob! Ramona es la tía de tu mamá. ¿Cómo? ¿Ramona es tu tía? Te odio. ¿No sabes cuánto te odio? Siempre poniéndote al lado de los demás. ¡Nunca! ¡Nunca me amaste! ¡Nunca te importó lo que me pasara! ¡Te odio! ¡Te odio! ¿Una sola vieja? ¿Flaca? ¿Embarazada? ¿Indefensa puede más que ustedes? ¡Manada de buenos pa' nada! ¡Para eso les pago! No llores. No llores. ¡No llores! No llores. Nacho. Habla a los homies. A todos. Necesito que la busquen por todo el país. Por debajo de las alcantarillas. Donde sea. Espero que la encuentren. Hace poquito no trato de comunicarse con Felicia. Seguro que la busca. ¿Qué? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Por imbécil, ¿verdad? Porque no sirves pa' nada. Por eso no me lo dijiste. Mi hermano se metió en la colonia. En el barrio donde yo crecí, eso era lo más normal del mundo. O eras pandillero o eras víctima. Estaba bien chavita cuando él empezó con todo eso. Y decidí seguirlo. Yo a él lo habría seguido hasta el fin del mundo, si era necesario. Luego fue que empezaron ya los problemas. Y es que cuando te equivocas con alguna de las leyes, de las reglas de la clica, lo pagas con la vida. Y a él me lo mataron. Ahí. Frente a mis ojos. Y a mí querían hacerme lo mismo, pero yo me pude escapar. Huí. Y dejé atrás todo, ¿no? Mi mamá. Mi casa, todo. Y ahí fue cuando apareció Carlos en mi vida para salvarme de toda esa porquería. ¡Nicia! ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? Felicia, se me rompió la fuente. ¡Ay, Dios mío! ¡Mi bebé ya va a nacer! A ver, no, no. Vamos a salir de aquí. ¡No! No, no, por favor, sigue. La frontera, ya estamos llegando a la frontera. Por favor, sigue. A ver, no, olvídate de esa idea de llegar a la frontera, por favor, Gracie. Dame tu teléfono. Necesitas un médico. ¡No tengo teléfonos! Los que le quité a los pandilleros los dejen del coche en el que me escape para que no me arrastrearan. ¡Oh! Tu hija ya va a nacer. Te lo suplico. Si Rodrigo me encuentro, me voy a quitar a mi bebé, por favor. No, no, no. Tranquila. Seguramente el tal Colmillo ese tenía amenazada a tu hermana. A ver, ¿y ese fue el motivo por el que Felicia nunca me contó que la colonia tenía tomado el bar? ¿Cómo pudo haber callado una cosa así? Bueno, Cristina. Mientras esos delincuentes usaban su negocio para hacer las suyas. Tienes que entenderlo, hombre. Seguramente se moría de miedo, oye. No quiso decir nada por eso, para protegerte a ti, a nuestra hija. Pero si ese tipo despertó, es un peligro, tanto para Felicia como para mi hija. Cristóbal, mientras esa lacra sigue viva, tu hermana está en peligro. Sí, oficial Méndez. Como le digo, el paciente sigue aquí, igualito como usted lo dejó. ¿Pero no despertó? ¿No vio a nadie que haya intentado visitarlo? ¿Nada raro? No, no, señor. Es más, estoy chequeando aquí el reporte que dejó la enfermera de la noche y tampoco mostró ninguna mejoría. No. Mierda, me dijeron, Gracie. Lo lograste. Pero, por mí te conozco, estás más hermosa de lo que pensé. No, Gracie, salva a mi bebé, por favor, por favor. Y si me tienes que dejar morir a mí, no importa, Gracie, te lo suplico, cuida a mi bebé. Tú sabes cuánto la he esperado, Gracie, por favor. Ya, ya, tranquila. Tranquila y por favor puja. A ver, el primero respira. Vamos, 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 vamos. Mamá. Mamá. ¡Luis! ¡Luis! ¡Mamá! 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 ¡Luis! Lucia, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, no sé. Le encuentro así, no reacciona. ¿Pero qué le pasó? No sé. Parece que se tomó esas pastillas. Ey, ey, Loemí, tienes una sorpresidad. Te oía mucho de la Kika morirse así. ¿Por qué no, Kameki? Ey. Ey. Señora Débora, seguramente tiene una sobredosis. Llámalo a un lance, rápido. Señora Débora, señora. Pero, ¿qué le pasa a mi bebé? ¿Por qué no me dejas verla? Necesitamos ir a un hospital, perdiste mucha sangre. Pero dámela. ¡Dámela! ¡Dámela! Felicia, hice lo que pude. Pero, ¿por qué no se mueve? Tu bebé nació muerta. No. No. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No es cierto. No es cierto. No, 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 no. Felicia, dame a tu bebé. Sí, por favor, dame. Dame. Cuidado, cuidado. Escúchame bien. Deme los ojos. Escúchame. Vas a decir que mi hija es tuya y Rodrigo jamás se puede enterar de la verdad. No. No. Señorita, disculpe, ¿sabe algo de las pacientes Gracie Cordero y Felicia Méndez? No, señor, no tengo información. ¿Dónde está Gracie? ¿Qué haces aquí? ¿Quién te avisó? Seguramente alguno de tus informantes, ¿no? ¿Dónde está Gracie? ¿Cómo está mi hija? No tengo la menor idea, Rodrigo. Nada más dejaron entrar a Cristóbal porque es policía. Lo único que sé es que las dos parieron rumbo a la frontera. Oye, por cierto, ¿no se suponía que Gracie estaba en México, eh? ¿Qué hacía con Felicia? Yo fui a casa de Felicia. Estaba todo revuelto, forzaron la puerta y todo. ¿Qué está pasando aquí, Rodrigo? ¿Tú crees que un momento para esto? ¿Ahorita? Carlos. ¿Cómo están? Rodrigo. ¿Qué pasó con las mujeres y los bebés? Tu hija está bien, Carlos. Felicia perdió mucha sangre, pero afortunadamente los médicos lograron estabilizarla. ¿Y mi hija? Tu hija... Lo siento, Rodrigo. Tu hija nació sin vida. Soy tu papá, mi amor. Tu papá. Mira, se está riendo. Me reconoció. Mira. Mira, está hermosa. Mira qué linda nos quedó en esta chamaquitera. No, 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 aléjala. Yo no la quiero ver. Aléjala de mí, por favor. Está clarísimo. A mi hija la mataste tú por intentar escapar. Hiciste demasiado esfuerzo y eso la afectó. Eso la mató. Ajá. Sí. ¿Y todas las noches que me la pasé llorando? ¿Ya se te olvidó cómo me puse cuando me dijiste que tenías un amante? Ya, ya. Cállate. De verdad. A nuestra hija la mataste tú, Rodrigo. Y de la manera más cruel. ¡Cállate, Cristóbal! ¡Cállate! ¡No te atrevas a volver a decirme! ¡Ándale! Mátame a golpe, Rodrigo. Ya no hay nada que nos una a ti y a mí. Tú me tenías con vida porque estaba esperando un hijo tuyo. Ese hijo ya no existe. La hija del padre nació muerta. Qué gusto. El desgraciado está pagando donde más le duele. Esto hay que celebrarlo. ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Sí, estoy loco. Mírame. Loco de felicidad. No te puedes alegrar por la muerte de un bebé. ¿Qué haces aquí? Fierce, tenía que verte. No, yo no te quiero ver que mi hija se murió por tu culpa. Por favor, perdóname. Yo no quería que nada de esto pasara. ¡Te odio! Los problemas que había entre Débora y yo era como nuestro secreto. Yo jamás debí de meterlos a ustedes en esto. Ramona, no te pedimos que vinieras hasta aquí a disculparte. Yo voy a volver a la casa mientras Débora se recupera totalmente. Yo no quiero dejar a Susy sola y nosotros, pues nos costaría que tú también regresaras. Yo, señor, yo vuelvo cuando usted me diga me pongo a trabajar como... No, Ramona. Tú no regresarías como nuestra empleada, sino... como lo que eres, perdón. ¿Nuestra familia? Sí. Mi verdadero nombre no es Matilde Gutiérrez, sino que es Adela Morales. ¿Cómo? Viste, yo fui pandillera y pues tuve que utilizar el nombre de Mati porque los líderes de la colonia me persiguen para... para asesinarme. Sí, Felicia y yo nos peleamos y me da pena decirlo, pero fue mi culpa. Todo esto es mi culpa. Pero a ver, desarrolla un poco, mija, que no te entiendo. Explícate qué pasó. ¿Cómo que es tu culpa? Don Carlos, disculpe. Usted no se merece que yo sienta y diga esto, pero... ¿Que sientas qué? ¿Que sientas horrible porque tu bebé no sobrevivió y la de ellos sí? Bueno, es normal, Gracie. Eso es un sentimiento normal y nadie te va a juzgar, ¿eh? Bueno, pero aún así yo no puedo enterrar a la bebé. No puedo. Don Carlos, encárguese usted del funeral. La verdad, tú eres uno de mis mejores empleados. No, Mati. Mati es una de sus mejores empleadas. Mati quería estudiar alguna vez, quería ser periodista. Quería dar todo de sí para salir adelante. Pero usted ahora está hablando con Adela, la expandillera, la que le mintió. No puedo volver a confiar en ti. Y sobre todo, no puedo arriesgar ni a mi familia ni a mis empleados. ¿Cómo los protejo si tu presencia es un anzuelo para la venganza de esas pandillas? Es que usted ya no tiene que decir nada, míster. Por el contrario, soy yo la que debe decir gracias. Gracias de corazón por... por la confianza que tuvo en mí y por creer en mi talento y por todas las cosas bonitas que aprendí con usted. Si usted me lo permite, yo voy a pasar por la revista nada más a recoger mis cosas, ¿va? Claro. Señor, su limonada. ¿Qué haces aquí? ¿Cuántas veces te he dicho que no me gusta que se acerquen a mi jardín? Pues es que usted me pidió una limonada, ¿no? Para que la dejaras en el despacho como siempre. Es que ahora además ya era alfabeta, no entiendes lo que te dicen. Dispénseme, señor. La voy a dejar allá. Bien. Oiga, ¿por qué hizo un hoyo tan grande? Si sus plantitas están tan chiquitas, ¿qué va a enterrar algo más? Mati... Perdón, Adela. Defendió ese pandillero, ¿sabes por qué? Porque me dijo que esta sociedad no le da segundas oportunidades a personas como él. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a juzgarla? Ahora la pelota está de nuestro lado, Gico. Entonces, ¿vamos a condenarla por su pasado o vamos a valorar todas las cosas buenas que hay en ella? Acabo de enterrar a mi hija. Ración muerta. Ración muerta. Hola, soy Kendra Santa Cruz y quiero darles las gracias por visitarnos en YouTube y les sugiero que se suscriban aquí, que le den click a este botón para que puedan ver todos los episodios de Bajo el Mismo Cielo o también pueden entrar a telemundo.com para encontrarlos día a día.